Acá la gato es feo y dice que se siente vieja Vuelve a cantar la canción y ella piensa que alguien le escribió Y dice que aquí no la llevo, ya son más de la llueve Y la mesa pues está, un momento en la televisión y te queda Una vez prometió Tu seré de la estrella Estrella sin veras y muertas en la lluevo Siempre se despierta, tierra de gracia en sus veces Y sabe que es el amor, yo me sé que yo se quede Y pensando en lo que no se ve tan fea Y la mesa pues está, un momento en la televisión y te queda Y la mesa pues está, un momento en la televisión y te queda Y la mesa pues está, un momento en la televisión y te queda Y la mesa pues está, un momento en la televisión y te queda ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!